¿Qué son las vías trituradas y arenas de Antioquia? Vías trituradas y arenas de Antioquia, o comúnmente como nos conocen en los proyectos que atendemos, como VITA, nace en el año 2016 con el fin de realizar el suministro de agregados pétreos para pequeños y medianos constructores. Viendo una necesidad que había en las obras, en temas de producción de concreto, para el año 2017 empezamos a realizar el proyecto de producción industrializada de concreto en obra, para tratar de generar mayor valor para nuestros clientes. La relación entre Argos y VITA nace a raíz de nuestra necesidad de contar con un aliado estratégico en la distribución de cemento para realizar la producción de concreto en obra de forma industrializada. Entonces empezamos a revisar equipos, cómo lo haríamos, cuáles serían las fuentes, cómo trataríamos de hacer los negocios con los clientes y ya para el año 2018 salimos a vivo en un proyecto. Iniciamos en el 2018 con un consumo de alrededor de 120 toneladas de cemento y hemos tenido meses hasta la fecha de 1500, 1800 toneladas de cemento mensual. Argos nos ha apoyado mucho en temas de suministros, nos ha apoyado en temas de montaje de silos para almacenamiento, nos ha ayudado en formar o formular las propuestas económicas. Para VITA es importante pertenecer al programa de aliado Argos porque nos está permitiendo crecer de forma ordenada. Hemos encontrado un respaldo de marca y ya pues que Argos es una empresa de la cementera más grande que tiene el país y está muy bien ranqueada y posicionada en Colombia y en el exterior, nos ha permitido que nuestros clientes tengan mayor confianza en lo que nosotros hacemos. Nuestra alianza con Argos nos permite ver el futuro con optimismo y tener la confianza que VITA será una concretera importante en el mercado regional.